es condicionar el día y la hora para la segunda venida de cristo el enaje de white y la profecía de 1856 el 27 de mayo de 1856 se le dio a elena de white una visión se me mostró dice ella el grupo presente en la conferencia digo el ángel algunos serán alimentos para los gusanos y otros se verán sometidos a las siete últimas plagas otros estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de jesús ella profetiza como pueden ver que la venida de jesús ocurrirá en corto tiempo y aunque no da una fecha exacta asegura que algunos de los presentes en esta asamblea verán a cristo siendo trasladados en su venida mientras que otros serán comidos por gusanos o sentenciados a las últimas siete plagas por supuesto nada de esto se cumplió ni plagas ni gusanos ni venida de cristo este incumplimiento se justificó con el principio de la condicionalidad en la profecía y que se haya explícito en jeremías 18 7 al 10 pongamos algunos ejemplos para si no es adventista pueda entender primero en 40 días ninive será destruida si los ninivitas no se arrepienten es el aspecto condicionante segundo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano que le daría si tienes oído a mi voz y guardaréis mis pactos éxodo 19 5 y 6 yo va hablando a moisés en camino a canaán introduce el sí condicional cuando israel peca en el desierto no era la voluntad de dios que su pueblo vagará 40 años deseaba llevarlos directamente a la tierra de canaán y establecerlos allí un pueblo santo y feliz pero no pudieron entrar según hebreos 3 19 ahora noten cómo el enaje de guay justifica el incumplimiento de su profecía usando el principio de condicionalidad año 1900 si el propósito de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo cristo había venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de dios joyas de los testimonios volumen 3 página 72 una jugada maestra pues ella ahora no es la culpable sino el adventismo que no predicó lo suficiente y por la pena va más lejos aún basándose en el pasaje de segunda de pedro 3 9 y 12 que dice el señor no demorará en cumplir su promesa como algunos piensan sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento luego el versículo 2 añade esperando y apresurando la venida del día de dios en 1898 elena en el deseado de todas las gentes dice mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance a apresurar la venida de nuestro señor página 587 primeramente la palabra griega que se usa en segunda de pedro 3 12 significa literalmente acelerar teniendo en cuenta que jehová ya tiene un día y una hora fijados y que cuando jesús estaba en la tierra ya jehová sabía cuál sería ese día y esa hora según sus propias palabras no podría ser condicional la fecha del fin si fuera condicional jesús hubiera dicho el día y la hora depende de ustedes debemos entonces entender segunda de pedro 3 12 no de forma literal sino como bien dice primero los corintios 15 58 debemos estar ocupados en la obra del señor cuando usted está ocupado el tiempo pasa rápido cuando está ocioso el tiempo transcurre lentamente pero nos está diciendo muy probablemente que si tenemos una conducta y un obrar piadoso el tiempo de espera será más corto la versión de agustín maraña abierta el pasaje ansiando porque llegue vivir esperando nueva biblia al día esperando ansiosamente nueva versión internacional esperar con ansias traducción en lenguaje actual esperando con ansias la venida del día de dios reina valera contemporánea por otro lado la reina valera actualizada por la editorial mundo hispano traduce aguardando y apresurándose para la venida del día de dios no existe otro texto en la biblia que respalde la interpretación de que podemos apresurar literalmente el día de jehová por lo que no debemos basar una enseñanza en un solo pasaje que además puede ser interpretado de otras maneras otro texto que se malinterpreta es mateo 24 22 más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados noten que la causa no es la predicación sino la vida de los escogidos que peligraba dice la parte a del versículo 22 y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo porque podemos estar seguros que es así muy sencillo esta profecía tuvo un primer cumplimiento en el año 66 las tropas romanas fueron hasta jerusalén para atacarla los cristianos quedaron encerrados sin poder huir pero esta aterradora escena no duró mucho pues los romanos inesperadamente se retiran y la tribulación se aportó que fue de los cristianos escogidos que se llaman atrapados el levantamiento del sitio supuso su salvación de la muerte que les amenazaba durante la tribulación de modo que aquellos cristianos que se beneficiaron del acortamiento de la tribulación del año 66 constituyeron la carne que se salvó mencionada en mateo 24 22 pero la destrucción estaba fijada inalterablemente por jehová para el año 70 de igual modo no es condicionar la fecha del día de jehová pues hasta la hora ya jehová la sabe nada lo puede cambiar pero lo que sí se acortará seguramente son algunos juicios durante la gran tribulación para que éstos no afecten al pueblo de dios debemos esperar para conocer los detalles de cómo jehová acortará esos días como lo hizo en el año 66 la retirada del ejército romano permitió al pueblo de dios huir a las montañas bajo ningún concepto la fecha de la venida de cristo está condicionada por la predicación pues cuando los fariseos pusieron reparos a que las muchedumbres aclamarán a jesús como el que viene como rey jesús contestó les digo si éstos permanecieran callados las piedras hablarán lucas 18 38 al 40 la pregunta es cuando no se cumplió la profecía de elena por la supuesta falta de compromiso de la iglesia para predicar porque las piedras no hablaron nada detiene el día de jehová otro problema que presenta la interpretación condicional de elena es que todas las profecías que esperan los adventistas como son la gran predicación que no se limita a unos viajes a todo el mundo por ejemplo en el siglo 19 no existía la televisión o la internet tampoco se viajaba tan velozmente como hoy y aún así todavía en pleno siglo 21 la predicación continúa es risible que ella pretendiera abarcar a todo el mundo en pocos años y no estoy diciendo a cada persona pero una predicación de carácter universal no se podía hacer en tan poco tiempo por otro lado el cumplimiento de apocalipsis 13 11 al 17 según la interpretación adventista y que además se haya en el libro de elena el conflicto de los siglos capítulo 26 titulado estados unidos en la profecía esta serie de eventos proféticos no eran aplicables al siglo 19 ya que no estaban las condiciones creadas incluso hoy siguen sin estarlo las profecías previas a la venida del fin se tienen que cumplir sí o sí por ejemplo en la primera mitad del siglo 20 ocurren las dos primeras guerras mundiales se les llama primera y segunda porque nunca antes había ocurrido un conflicto donde se vieran implicadas todas las grandes naciones es difícil no asociar estas guerras a lo que anunció jesús en mateo 24 3 se levantará nación contra nación y reino contra reino y esto no encaja en los tiempos de lena al anunciar en 1856 que la avenida estaba muy próxima un amigo adventista me comentaba el conflicto de los siglos sale a la luz muchos años después de 1856 específicamente la primera edición es de 1888 y ahí es donde yo me cuestiono me decía él porque en la escatología adventista se añaden elementos que no existían en 1856 y que hoy día se defienden en conclusión sin convertirme en juez del enaje de guay creo que he logrado al menos conseguir poner sobre la mesa algunas dudas razonables sobre su supuesto don de profecía del auto denominada mensajera del señor